Bueno, pues aquí os dejo las cinco jugadas que desde mi punto de vista son las más peligrosas y las más difíciles de defender, incluso las que más están utilizando los ataques cuando llegan a la red zone. Vamos a empezar en el número 5 con la sim route del Titan. En esta ruta, en este caso en particular, vamos a ver cómo el ataque juega contra una defensa cover 3 en la que los defensores de la zona underneath, tanto el nickel como el linebacker interior, ajustan con la ruta del slot y dejan la espalda libre para que el Titan aproveche eso y pueda jugar contra el single high, contra el safety profundo, ahí tiene su prioridad física. En este caso los Red Kings cuando llegan a red zone van a utilizar al Titan contra una defensa de dos hombres profundos pero con los cinco hombres de la zona underneath individual, con lo que el linebacker tiene que caer con el Titan en esta ruta sim, en esta ruta vertical. El Titan es mucho más rápido y aprovecha eso para darle un objetivo claro a su quarterback. En este caso el Titan en los Giants va a empezar desde el wingback, por detrás de la línea ofensiva. Igual, un play-action, los jugadores de la zona underneath arrancan contra la carrera, descuidan su espalda y es aprovechado para él y Manning para conectar con Ivan Engel, con el rookie en esa ruta vertical. Otra vez, ahora tres rutas verticales del ataque y otra defensa con dos safeties profundos. El Titan ataca la zona media, vemos como el linebacker cae con él, pero en estas situaciones son, si el pase es bueno, como es en este caso el Vidalton, el resultado va a ser óptimo. En el número cuatro os dejo la Slank Flag, un combo de rutas bastante básico pero que es muy efectivo, ¿no? Porque aquí vemos como el motion del receptor va a dejar en dos contra dos a los dos receptores del backside con esos dos defensive backs. En estas situaciones, en esta ruta, en este combo de rutas, se pueden utilizar big plays, ¿no? Es intentar que el defensor se quede bloqueado, que pierda un paso para darle objetivo al receptor que se abre. Se puede usar tanto el pase abierto en la ruta flat como en la ruta slant, como lo vamos a ver ahora en esta jugada de los Pittsburgh Steelers. En este caso, el cation del cornerback facilita la ruta slant de Martavis-Brian para ganar, para ganar, para ponerse delante del balón, para ponerse delante del quarterback entre el quarterback y el defensor, poder recibir y anotar un touchdown. Otra situación, aquí los Flaesia Eagles, vemos otro motion del tight end para aprovechar, para ajustar el running back, va a salir hacia la flat, va a hacer que los dos defensores de ese lado se fijen en él y descuiden el slam del tight end. Es una jugada, como digo, muy simple pero a la vez muy eficaz. Número 3, un sprint action. En este caso, el quarterback va a recibir el snap, va a salir del backfill rápidamente y va a aprovechar la ruta flat del atacante, del slot en este caso. Vemos como otra vez una slant flat provoca que el defensor se quede enganchado en ese combo de rutas. Otro motion, esta vez para ganar split, para ganarle dentro de los números, para ganar espacio para la ruta flat. Recibe breeze, corre hacia afuera y tiene unos gatos. Objetivo, claro, el Michael Thomas para anotar el touchdown. Lo vemos muchas veces, como el receptor para ganar ese espacio, para ir para afuera, pues se mueve, gana un poquito de split interior para poder realizarlo. Ahora Derek Carr será el que salga del backfill y el que lanza esa ruta flat. Como digo, es una situación que vamos a ver mucho y que veréis mucho en las siguientes jornadas porque es una situación simple en la que ese split corto, dentro de los números, favorece la ruta flat porque crea mucho espacio, deja mucho espacio. En este caso, vemos como la segunda ruta no es una corner como en las anteriores jugadas, sino una post para aclarar ese espacio al receptor. De hecho, creo que es la situación que más veces he visto anotando touchdown este año, en las cinco jornadas que llevamos. Este caso son los Ravens, ¿no? Vemos como es. Es una ruta sencilla de apreciar y la veréis muchas veces. En el número dos, la repo, la jugada que se está poniendo de moda. En estas situaciones, el quarterback tiene que leer a un defensor. La línea ofensiva bloquea para la carrera. Hace que la defensa piense que va a jugar una zona de carrera, una situación de carrera, y en ese mess point en el que se cruzan el running back y el quarterback, el quarterback se queda con el balón, lee al defensor que arranca hacia la carrera y puede lanzar al espacio libre. Es una de las situaciones preferidas por Aaron Rodgers cuando los Packers llegan a Redson, ¿no? Otra vez, vemos, Aaron Rodgers lee al defensor, ve que se queda enganchado y puede aprovechar para lanzar al receptor abierto. Estas situaciones son muy rápidas. El quarterback tiene que leerlo muy rápido, tener un release muy rápido para lanzar el balón antes de que la presión le llegue, ya que la línea, al bloquear para la carrera, puede haber algún desajuste y la línea defensiva puede enviar a varios hombres dentro del pocket. Otra vez, ¿no? La lectura del quarterback y cómo aprovecha para Witten, ¿no? Para jugar esa ruta slant de Witten. Por último, los Houston Texans, que a su vez están siendo los que más están aprovechando estas opciones con el rookie, con The Sean Watson, que es muy buen lector de todo este tipo de rip y o, tanto en situaciones por el medio del campo como cuando llegan a Redson, es algo que están utilizando mucho y muy bien con DeAndre Hopkins. Y la joya de la corona, la swing root peak. Esto lo pudimos ver en la Super Bowl de pasada con los Atlanta Falcons, ¿no? Es un esquema que Kyle Sandler ha puesto de moda y que muchos equipos pues lo han copiado y lo están utilizando. Vemos como los tres receptores en trips del backside van a jugar clear routes, van a llevarse la defensa hacia un lado y es el running back el que va a aprovechar todo ese espacio, ¿no? Vemos lo de peak, es porque esas rutas, esas clear routes en defensas individuales pueden provocar que el defensor asignado al running back se quede enganchado. Otra vez más, otra vez los Houston, Houston Texans, está llamando la atención de Sean Watson porque está jugando muy bien. Lo vamos a ver, mueve en motion a un jugador para formar una bench formation y jugar esas clear routes interiores. El running back sale libre, completamente libre en esa swing root para poder recibir el balón. El quarterback tiene que leer esa defensa, tiene que ver cómo sus defensores, toda la defensa se va hacia un lado con las rutas de bench formation y cómo es el running back el que lo aprovecha. Los insinuate Bengals, el motion del running back, teníamos a Giovanni Bernat abierto, Andy Dalton lo manda hacia adentro para jugar, ¿no? Otra vez el trips formation en el backside, otra vez las clear routes y otra vez el running back que va a utilizar esa swing route para ganar espacio. O en la defensa vemos cómo hay desajustes, no hay asignaciones claras, el encargado de ese jugador se queda enganchado entre tanto tráfico de jugadores y cómo lo aprovecha el running back. Pues hasta aquí mi top 5 de jugadas más peligrosas de lo que llevamos de año. ¡Gracias!